hola qué tal queridos amigos un saludo de parte de mem cómo están les mando un abrazote bien fuerte vamos a empezar con el mazo eléctrico es uno de los mazos más agresivos que tiene el meta pues puede empezar a atacar no le falta nada no le sobra nada tiene todo lo que necesita nuestro y esa principal van a ser los pikachus raichus y raikus tenemos a raiku que con dos energías va a pegar 20 y va a sumar 20 de daño por cada una de las cartas pokemon que hay en la banca del oponente y las tuyas si hay 5 en el de él y 5 en el tuyo pega de 220 bastante sencillo también te permite la habilidad celeridad la cual va a hacer que si está en el puesto activo robes una carta este es un mazo que juega mucho con ese tipo de soportes otro de los este es tu finisher se llama raichu lo que hace raichu es que tú vas a descartar x cantidad de energías de tus pokémones y va a pegar 60 por cada uno que hayas descartado de esta manera de tal forma que si descarta 5 pegarías un golpe de 300 360 por 6 bastante sencillo oye memo aquí me estás hablando de muchas pinches energías como es que te pasa no quien te crees pues mira está bastante sencillo si tú juegas vas a jugar dos marrips y si los evolucionas a fluffy fluffy te va a permitir una vez durante tu turno unir una carta de energía de tu pila de descartes a uno de los pokémones de tu banca oye memo no chingues yo no quiero los pinchas este los pokémones de la banca cargados no ese problema también ya ha sido solucionado pues vamos a jugar alrededor de que de cancha de playa el coste de retirar de los pokémones básicos en juego es de uno menos así que vamos a poder cambiar prácticamente gratis y si tenemos raichu vamos a jugar un par de carritos de cambio lo cual nos va a dar soporte los pokémones de este de los atacantes de este mazo como ustedes se dan cuenta son pokémones básico como el pikachu de vuelo el raichu y el raicu también vamos a utilizar el sap 2 para esos molestos mimikus no y si se dan cuenta pues podemos llevar un amuleto de bravura para aumentarle 50 a la vida los soportes son bastante sencillos ya saben un juez una noa órdenes del jefe lo de siempre no los investigador profesor enigma de mian ya las conocen los entrenadores clásico vamos a jugar este generador eléctrico el cual te permite ver las primeras cinco cartas de tu baraja y si hay energías puedes unir hasta dos y para los pokémones eléctricos que gustes energías eléctricas para por pokémones eléctricos jugamos a mira y donde el cual hace en magia gente prácticamente hace magia mira y hace magia y la verdad no quiero pero tengo que no si no como entonces mira y donde es increíble es uno de los soportes que trajo scarlet también de los más geniales pues te permite tomar dos pokémones eléctricos y ponerlos en tu banca así que una apertura con un mira y donde te va a llenar ya no necesitas pase de combate vips o pokebolas muy hablando del pinche rey de roma me de qué me estás contando ya tenemos un mira el oponente y en vivar el de soporte y reciclaje de energía pero no sabemos qué tipo de energía trae ok no sabemos qué es lo que trae así que hay que ver como no un mulligan te lo acepto vamos a poner vamos a escaquearnos así tenemos turno 1 no una vez durante tu turno oye memos que no tienes con qué jugar mira y donde una vez durante tu turno te permite jugar unidad tandem lo cual te permite ir por dos pokémones eléctricos que te parecería por otro mira y donde te va a permitir otra vez utilizar el mismo unidad tandem lo cual te permite ir por este y probablemente un rayco perfecto dirijillo que te parece si utilizamos carrito de cambio para poner a rayco enfrente y activar su habilidad especial celeridad lo cual te permite robar otra carta a tu mano y vamos a ya que hemos quitado 20 cartas del deck vamos a aplicar generador eléctrico men y si salen energías puedes directamente colocarlas en tus pokémones de la banca de la manera que tú desees hermano qué te parece suficientemente agresivo tres energías la banca llena y todo preparado para combatir la siguiente ronda es un mazo agresivo muy muy agresivo y pega hostias como panes no soy panadero ni padre ni el padre del panadero como que el oponente está considerando no si vale la pena continuar es un efecto secundario en serio me vas a dar así la partida men ya no quiere no se quiere rendir no si tú utilizas a fluffy fíjate otro como rápido si tú utilizas a que desgraciado no me dejó enseñarles desgraciado bueno no se dejó a la que sigue no sin miedo sin miedo al éxito estoy listo con mis pokémones eléctricos es su moneda de él no yo no tengo moneda de la kazama bueno si tengo pero no en este el oponente decide quién empieza les digo que es el oponente se quedó así de que estaba valorando no hizo una valoración de si banea la pena y dice no me voy a rendir que me mate uy un raicú déjame poner el raicú tener energías en el cementerio es bueno porque puedes traerlas con que fluffy men como traes a fluffy uy pero tampoco te pases de listo men con la needable puedes traer a miraydon con miraydon puedes traer a marip y miraydon siempre lo primero que tienes que hacer es la habilidad de miraydon 2.20 es suficiente iremos por otro marip yo creo que un raicú siempre antes de hacer otra cosa antes de robar y lo que sea trata de ok pues ya es todo lo que podemos hacer tenemos un chingo de energías siempre antes de robar activar los entrenadores siempre saca del deck las cosas que ya puedes que ya puedes poner en la mesa este trae hitran uno de los pokémones legendarios más entrañables tenía un ataque fuerte head wave algo así que pegaba macizo aparte es tipo fuego el tipo fuego le va bien me gusta mucho la música de la tercera generación pero bueno 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 ya tenía rato que no veía un prende fuego puedes usar esta carta si es que eres una carta de energía fuego de tu mano pon hasta dos de ellas en tu mano oye esto está macizo men dos por dos es que si el requisito si está si está amplio no growlit men hitran growlit charizard de obsidian flame no se volvió muy popular popular ok vas por un demian para la siguiente ronda para hacer el charizard a menos que alguien te trunque y no te deje hacer charizard con sus órdenes del ejemplo ok veinte de daño a cambio de una energía del cementerio está muy bien eh lo que hizo está muy bien peligroso eh siempre peligroso él quiere hacer un charizard no me den esas energías híjole necesito matar ese charizard porque si me hace ese vato me puede perjudicar yo creo que voy a robar no robes otra energía un drapión vamos a matarle ese charizard ese este pequeño charmaner antes de que se vuelva una verdadera molestia matarlo ahorita hace que no pueda hacer el el partidario ir por un caramelo raro y ponerme un charizard en la jet también si lo puede hacer pero no me pone el charizard que es lo que queremos evita tienes que jugar agresivo me hubiera gustado tirar toda la mano tener las energías en el cementerio para marrip no pensé que robara dos tres turnos he robado energía los tres turnos que he hecho o ya nada tienes miedo ok hay un golpe de 250 que tiene arcanine pero ocupa tres energías y el que utiliza dos energías pega en base al daño que haya tomado igual va a activar el demian pero ya no para hacerme un charizard porque ahorita puede ir por caramelo raro si tenía el charizard en la mano ¿no? chorizo zar como le dicen los amigos ya he sacado todas las energías del mazo le puedo pegar de 220 por mis calzonzotes por las barbas de la tía petunia el viejo capataz tienes que verlo meteremos Pokémon les ponga en la banca aumenta en 20 el daño mira otro chorizo zar yo ya no puedo tirarle otras órdenes del jefe la siguiente ronda voy a descartar todo con investigador y profesor obviamente después de haber puesto la energía esto está esto no me encanta ahí está el arcanine pega 20 más 30 ¿no? ok uy otras órdenes del jefe puedo matarle a su charizard nene voy a ocupar ese charmander o se lo puedo matar no le podemos dejar hacer un charizard o me va a dar la culiada de mi vida el arcanine pega de 50 mientras yo no le pegue mira tenía el charizard en la mano ¿les dije o no que tenía ese charizard en la mano men? ¿les dije o no les dije? este por eso está con pinche desesperación y robó robó un pinche trainer que le liberó la mano a ver es muy peligroso lo que está ocurriendo pero ya tengo desarrollada la estrategia les voy a enseñar a la mierda no necesito energías estoy en un problemota tengo que quitarles tengo que quitarle ese no 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 tenemos ningún Marry No robamos ninguno de los dos Marry Pegarla aquí Sería empezarle a hacer daño Pero me va a matar el siguiente ronda Vamos a utilizar Poner la piedra Para astroalquimia Necesitamos Yo creo que voy a ir por un flash Era buena mano Arcana Inés Un Pokémon que me cuesta mucho trabajo Si tiene otro campo Nos puede matar a Miraidon Pero parece que estoy guardando Enigma Yo estoy contando con que sea capaz de matarnos a Miraidon Si nos lo mata Con el tercer ataque teniendo un campo Se le podría poner una energía Yo le puedo contestar Que mejor que estará yendo Otro Yo iría por otro Archimel Es difícil de cargar Pero A mí no es difícil jugar contra él Es buen Pokémon Se juega poco Mira otro Charmander Quiere hacer un Charizard a huevo Yo estoy contando con que tenga el campo Si no tiene el campo no me mata Podemos utilizar carrito Y matarle con Raichu Ahí está Ok No hay problema Primero lo primero Vamos a cargar a Raichu Con 2.60 Me da miedo que tenga un caramelo raro y un Charizard Vamos a meterme Vamos a levantar a Miraidon Metemos a Raichu Ponemos a Sablos 310 Ah, es que me va Ah, cabrón Ahí está 5 energías para pegar 3 días Que no me complace, eh Pero esto lo deja con Si no tiene un Charizard Yo tengo para quitarle ya el campo Te juro, men Si me haces un pinche Charizard Me voy a poner bien triste Si me haces un Charizard, perdí, eh Ok Hazme reír, men Uf, no lo tiene, men Si lo tenía Primero vamos a poner el campo Vamos a meter este Ya me equivoqué, ¿verdad? Tenía que matarle a este Charmander Ya me equivoqué Tenía que primero ponerle energía Así Pero es que este La otra opción Que tenemos Es empezar a cargar al Reicho Primero Que necesito otras 5 energías Y utilizar Esta era mi primera idea Utilizarlo como defensa Uy Me da otro carrito Me da risa Bueno, ya Le pude haber Pude haberle matado a ese Pero es que si le mato a ese Me empieza a pegar con el otro vato Y quedo en la misma oportunidad Pero si no le mato Pues quedo con Quedo como sonso Mientras este Charmander ahí Pues solo No hay ninguna penalización Por mi campo, ¿no? Va difícil La próxima Voy a empezar a matar, ¿por qué? Así le queda un premio, ¿no? Ay, me salieron órdenes del jefe, no puede ser, la win condition. Elige una carta y ponla en la parte inferior. Hijo de su madre, me va a quitar órdenes del jefe. Me la quito. Qué cabrón. Con órdenes del jefe ya habíamos ganado. 20 más 30, 50. Y soy capaz de pegarle 140. 140 más 50, 2, 90. Creo que ya le gané. No, ya está ganada. Ya está ganadísima. Ya ni siquiera, no tengo que hacer nada más. ¿Le puedo quitar uno de estos dos? Pongo a Raichu. Se acabó. 1, 2, 60. 1, 2. Con esto, ¿no? 2, 50. Y bueno, pues este sería el mazo. La verdad está bastante bien, me gusta bastante. La pregunta es, ¿me lo hago? Yo digo que sí. Sí vale la pena. Si quieren subir de elo, la verdad ya les dan algunas de las piezas. Las otras, pues no son muy caras. Vale la pena el mazo. Yo creo que puede ganarle al de que sea. Si juegas de la manera correcta y agresiva. Le puedes ganar a cualquiera de los mazos del meta. Al que sea, men. Este. Mi mazo es 10 de años. Con este le puedes ganar al que sea, men. Mucha gente le quiere meter el Zapdos de... En lugar de meter este Zapdos, meter el Zapdos de 151. Pero ese conlleva que juegues Jaulucha, ¿no? Y muchas veces no es tan bueno porque necesitas... Si te llegan a sacar un Mimikyu, ¿cómo vas a matar? No vas a poderles ganar, men. No tienes nada que le pegue a la banca. Ni nada que pegue realmente fuerte que no sea B o X. Entonces, pues ojido con eso si le quieren sacar ese Zapdos. Que también da daño, que no está mal. Y bueno, amigos. Pues sería todo por mi parte. Espero seran divertido. Se la hayan pasado muy bien. Yo me paso a retirar a trabajar. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por todo. Si quieren pasarse a los streams. Hacemos streams todos los días. Les dejo el link en la descripción de todas nuestras redes. Nos estamos viendo. Hasta luego.